Copa Jujuy, seguimos con el repaso de los cuartos de final y en la Mendieta Alto Zornos Sapla se impuso como visitante 2 a 1 ante Río Grande, Rogelio Salto marcaba el primer tanto después de un lateral, dos cabezazos en el área suelen terminar en gol y este caso no fue la excepción y minutos más tarde Germán Romay con este terrible remate de derecha ponía el 2 a 0, ampliaba la ventaja para el conjunto del Federal A que de esta manera se convertía en el segundo semifinalista del torneo, ya estaba clasificado el Carmen que había eliminado al máximo candidato, hablamos de Gimnasia Jujuy de la B Nacional y en este caso Alto Zornos Sapla se ponía 2 a 0, una vez más este hermoso remate de Romay y después iba a llegar el descuento de Río Grande con otro lindo derechazo en este caso en los pies de Juan Díaz que se acercaba, acercaba en el marcador al equipo local, el 2 a 1 no pudo lograr más el equipo local que de esta manera se quedó afuera y Alto Zornos Sapla se metió en semifinales donde también se metió Atlético Cuyaya eliminando por penales a San Pedro como visitante, Romero arriba para San Pedro, Solorza el 1 a 0 para Cuyaya, Ponce el 1 a 1 para San Pedro, Monteserín con este zurdazo el 2 a 1 para Cuyaya, Blas Maki empataba nuevamente el 2 a 2 para San Pedro, Videla ponía el 3 a 2 para Cuyaya, Matías Roldán el 3 a 3 para San Pedro, Pablo Arancibia el 4 a 3 y Nahuel Montero iba a estrellar su remate en el palo metiendo de esta manera en semifinales Atlético Cuyaya que además se quedó con el cheque de los 100 mil pesos y en la próxima instancia enfrentará a Alto Zornos Sapla y así continúan los cuartos de final con un solo partido pendiente, Lavinia están enfrentando a Monterrico San Vicente ya están en semis el Carmen, Alto Zornos Sapla y Atlético Cuyaya